¿Y qué opina usted de la noticia o del error de Biden a la posible propuesta encubierta para dividir Ucrania y hacer una especie de mini Ucrania, que queda en un trocito de Ucrania, pero el resto conquistado por Putin y ahí crear una especie de status quo para que todos quedaran contentos? Bueno, es lo mismo que se intentó cuando la división y partición de la India y Pakistán, y ya sabemos lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, y las decenas de miles de muertos que hubo, ese tránsito de musulmanes e hindúes para un lado y para otro. También ocurre lo mismo cuando intentó en su momento hacer un tapón de pacificación en ese patio trasero que ellos consideran patio trasero, que es Hispanoamérica, colocando una serie de dictaduras interviniendo directamente en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Incluso en su aliado Noriega, que luego convirtió en su enemigo. Por tanto, yo de lo que diga Biden, que al final lo que obedece es a un establishment determinado, pues no me fiaría mucho. Establecer una especie como de estado tapón o un estado mini-estado es lo mismo que intentaron hacerse en Yugoslavia, y no olvidemos lo que ocurrió, la división entre Bosnia, Herzegovina, entre Croacia, Serbia, y la cantidad de miles de muertos que eso ocasionó. Y a día de hoy, los conflictos interétnicos y la necesidad de interposición de tropas internacionales de la ONU para poder seguir manteniendo la paz. Porque, aún así, hoy en día, tanto Serbia como Montenegro, como Croacia, como Bosnia y Herzegovina, pues no se llevan especialmente bien. Por tanto, esos inventos de libro, a la hora de aplicarlo a la realidad, al terreno real, pues no siempre funcionan. Sobre todo cuando no se hace caso a lo que ya desde hace mucho tiempo, más de un año, muchos técnicos en seguridad e inteligencia llevan avisando de lo que Putin, por escrito, estableció en su directiva de seguridad nacional del año pasado. Por tanto, el que no quiere oír es que no oye, y el que no quiere ver es que no quiere ver.